A ti debía yo de combatir, pues ¿quién te puede aguantar? Si tus defectos son ya tantos, que ni tú los puedes ya contar. ¿Cuál es un chiquillo caprichoso que quiere siempre conquistar? Un hombre egoísta y arrogante que no sabe razonar. Más es lo bueno que al momento justo sabes convertirte en otro. Y en un instante, grande, 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 como grande solo puedes serlo tú. Yo veo mis amigas como viven tan tranquilas con su amor. No viven amargándose la vida como hacemos tus hijos. Reciben un regalo y rojas rojas para su aniversario. Creen que todo son así. No tienen ni un problema convencida que anda. Es así. No tienen ni un problema convencida. 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 Te odio, luego te amo, ay, no me dejes jamás. Grande, 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 como grande solo puedes serlo tú. Te odio y te amo, yo te odio, sí, te odio, luego te amo, ay, no me dejes jamás. Sé grande, 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 como grande solo puedes serlo tú. Grande, grande y preciosa la interpretación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerte esta semana con nosotros, Gloria. Un placer es mío, Enrique, muchas gracias. Ojalá que no te pierdas. No, pues eso espero, porque es primera vez que estoy aquí en Canal 7 y me alegro de estar en tu programa. Después, desde el año pasado. Desde el año pasado, sí. Cómo no, te volvemos a invitar. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. El aplauso de despedida muy cariñoso de nuestro público a Gloria Simonetti en este Subfestival de la UNA.